Agendaldia.net, la noticia de actualidad. Bueno, ya hoy las estaciones de servicio están abastecidas de combustible fronterizo y el precio está a precio fronterizo en todo el departamento. Entre el día de ayer y el día de hoy, con un trabajo incansable por parte de los mayoristas, logramos despachar cerca de millón y medio de galones de combustible a todo el departamento. Bueno, desafortunadamente había que realizar una actualización de la plataforma SICOM, que es la que administra los combustibles en todo el país. Y esa actualización el Ministerio de Minas y Energía la programó para realizarse entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana del día domingo, primero de agosto. ¿Qué pasó? Que se extendió un poco más de lo que tenían presupuestado. Llegamos casi hasta las 12 del mediodía con esa actualización y a partir de allí empezó el cargue de la información para las estaciones de servicio. Eso retrasó el proceso y generó que entrada a la tarde ya las estaciones estuvieran recibiendo el combustible. Hoy está normalizado, las personas están aglomeradas en las estaciones de servicio tanqueando, pero es que no hay estaciones suficientes para abastecer a todo el mundo a la misma vez. Yo les pediría a las personas que fueran abasteciéndose a medida que lo van requiriendo. Estamos trabajando de la mano del gobernador Silvano Serrano para hacerle entender de una forma técnica al Ministerio de Minas que el cupo asignado para el departamento es inferior a sus necesidades. Estamos solicitándole una ampliación de este cupo. Actualmente seguimos contando con 11.4 millones de galones de combustible y existe la necesidad de ampliar ese cupo porque no cubre la demanda necesaria para el departamento. A mí no me gustaría dar un número, pero claramente tenemos más de 330 mil vehículos en el departamento que necesitan abastecerse. No solamente están los vehículos, está la industria. Tenemos, por ejemplo, los productores de palma que requieren para sus cultivos el combustible, los mineros que requieren para su producción minera el combustible. Entonces, no solamente es el tema de los vehículos que vemos en las calles rodando todos los días, sino la industria que requiere también del combustible para funcionar. No, la policía, la policía aduanera viene haciendo un trabajo que hay que reconocer de seguimiento a este combustible. Yo les decía en reuniones pasadas que poco menos del 2% del combustible es lo que se está utilizando de forma inapropiada, pero hay que escuchar a las personas y si las personas dicen que se requieren mayores controles, tenemos que trabajar para fortalecer esos controles, para enviar el mensaje contundente de que estamos trabajando para que el combustible sea utilizado adecuadamente. Gracias, Julio. Gracias a todos los nortes santandereanos y desde el gobernador y desde la gobernación seguimos trabajando por generar más oportunidades para todos.